Buenas tardes, buenas noches, buenos días si estáis viendo el directo en diferido Bienvenidos al evento LS, el evento Los Siniestros Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de cuando estés viendo este directo Hoy os presentamos el evento Los Siniestros, volumen Los Siniestros Los Siniestros Los Siniestros Los Siniestros Los Siniestros ¡Gracias!